1. En Colombia, según datos de la Registraduría Nacional, desde el 2015 hasta la fecha han nacido 98.400 hijos de ciudadanos venezolanos que han migrado de su país hacia el nuestro. Con el apoyo de la UNICEF y el gobierno de Noruega, que hicieron aportes económicos, la Registraduría acaba de abrir 36 nuevas unidades de registro para que los padres de los recién nacidos tramiten la inscripción en el Registro Civil. El proyecto se llama Brazos Abiertos y también beneficia a los hijos de padres venezolanos recién nacidos en Colombia para que su Registro Civil de Nacimiento, tramitado en estas unidades de registro, cuente con la nota válido para demostrar nacionalidad. Esta iniciativa busca registrar en este 2021 a 10.000 colombianitos más hijos de ciudadanos venezolanos.